Se si te ha pasado, que si pudiera, te diera, el un pesado mío, si amara Y es lo que siento, no se puede comparar Y si ves que me estoy rojo, si te burla Vaquero, que el color es como algo así Viene para la ocasión Ahí voy para el caballo Disfrutar de la carrera de cinta ¡Muchas gracias! Y agradecido con el de arriba Con el más de arriba Con el todopoderoso Se ha hecho mi socio, mi buen amigo Se pone la cubre, es esa maldita Y en la vida ¡Ay, claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mire, mire! ¡Vamos! Es que fíjate que el solo se está molestando la vista, mira Este señor sigue, ven Porque le bajó velocidad y ahí ¡Vamos! Le bajó velocidad cuando va llegando, vea Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga ¡Yosely, anda a correr, mi amor! ¡Yo voy hasta! ¡Ay, se le cayó! ¡Mire, papito! Y mientras no vale No, se la tiene que llevar hasta allá Este, este, cambie el sombrero por la gorra Si, si, ¿sí? Si, digo, se cante re en camellos ¡Ey, chico, caballo! ¡Ey! ¡Cómpralo, mi amor! ¡Cómpralo! Y también puedo decir, vivir en momentos Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana me recontento ¡Uuuh! ¡Cállalo! 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 ¡Sí, lleva una en la mano! Este, este sí, este sí Pues sí, sí, yo te dije, este sí, ves Allá va a cambiarla, ves Hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes Y los negocios y que han salido Ayudar al que no tiene sueldo Justo es lo debido Y agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todo poderoso Como socio mi buen amigo Me saco de la pobreza Yo quizás me voy a sacar una de estas Mira José como se ve cantando Y también puedo decir Viviéndome Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Una chico Ah no pero es que ella era la madrina Bueno mi gente linda Quieres en buenas manos Por supuesto El de Salvador Nación Cervecita Andra de Pacino Claro que si Morenitas y cervecitas Para refrescarse Saludos especiales Para toda la raza Y échale Gracias 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 Un aplauso para el Coyote Señoras y señores Muchísimas gracias Coyote Vamos a ver Seguimos en el desarrollo Uy se me le voló En la charla Vamos a bien saludar al Puma Y sal Puma Saludos a Chuma Y seguimos en esta tarde Disfrutando momento momento Minuto a minuto Viene Chinete en la pista Se le niega el premio Con cinco manos Ya te ve aquí Ya tiene caliente la mitad de la cara Y se nota Hay muchos premios Con los minas y asados Todavía seguimos disfrutando También de esas ricas pupusas A Chucho le tienen miedo Los bichos Vamos a ver Sonría Sonríanle a la cámara Muy bien Excelente Y es una tarde muy especial De Apacepeque La lleva La lleva La lleva Vamos a ver Siguiente Marina Solo el sombrero quedó ahí Viene Viene Muy bien Muy buenas tardes Anita Quinte Que está acompañándonos Y les hemos estado acá En la cancha En la laguna Compartiendo Con todos los buenos amigos Que esta tarde nos visiten Saluditos especiales A toda la linda gente De San Felipe Que nos acompañan Hay unos caballos Que sí son bien chulos Saluditos especiales ¡Quítate! La linda gente de Apacepeque Por supuesto Santa Clara Que está acompañándonos En esa hermosa tarde Esa bien heladita Ahí tenemos Pilsenel Sabor incomparable Esa morenita Que la puede agarrar De un lado La puede agarrar Del otro Como se desee Esa bien heladita Para que continuemos Consumiendo El sabor incomparable En esa tarde Saluditos especiales A todas las madrinas Que están colaborando En ese muy bonito evento Yo tengo 10 años De no salir de madrina Bueno queremos agradecer La gente dinámica Agradeciendo al mismo Rodríguez Y a Félix Muchísimas gracias Porque ellos Han llevado a cabo Este gran evento Para esa gran colaboración Después de un suspiro fuerte Como una piedra Se enrede Aníbal Haciéndole llamado Aníbal Ya viste que siempre Se le tira para atrás El caballo de alta escuela Vamos a presentar El caballo de Memo Rodríguez En este momento La carrera sigue La carrera de cinta sigue Así que El caballo que vamos a presentar De Memo Rodríguez Viene el as de oro Así que estamos Ya haciendo el llamado El llamado para Aníbal Aníbal Vamos con caballo de alta escuela Se le cayó Ah pero el otro La roma Queremos agradecer Nuevamente a los patrocinadores Humberto Rodríguez Mi compa Humberto Rodríguez Ramón Castillo Gracias a Prígido De la gasolinera Alba Muchísimas gracias A Jimmy García También De Agro Servicio Alba Gracias a Cristiana Gracias a Freddy Lara También gracias A Memo Landaverde A Ricardo A Ricardo A Ricardo A Agro Servicio La Cuba A Alexis Gracias a Oscar Guerra A nuestros amigos De los perrones De San Nicolás Gracias a Juan Pablo Herrera Mauricio Sisteros El Potro Ayala También Muchísimas gracias Qué bonita Lina Vamos allá Bueno decirles también Que si hay alguien más Que nos quiera apoyar Si hay alguien más Que nos quiera Patrocinar Apoyar También pues está abierta El listado Para anotarlos Y agradecerles también A quien Alguien más Nos quiera Apoyar Con patrocinadores Amigos que nos han traído Caballos también De Alta Escuela Muchísimas gracias Bien caído Rancho al de Mauricio Sineros Pedrito Marroquín También Gracias Pedrito Marte Quiero Vázquez También Mardo Mi compa Mardo Vázquez También Gracias A quienes nos han traído Buenos caballos Caballos De Alta Escuela Y nos van a brindar Ya pues en breve momento Nos van a brindar Espectáculo De Caballo De Alta Escuela En breve En breve Vamos con el caballo De Mimo Rodríguez Así que Aníbal Haciendo el llamado Ya casi lo presentamos Y luego nos vamos Con el Az de Oro Y también tenemos A Carlitos Fierro Tenemos más Artistas Negro Así es Quien entrega regalos Quien entrega regalos Felicidades Compa Felicidades Ahí entregando Llevándose Su premio Su regalo En este momento Viene el otro caballero Lleva premio Lleva regalo Lleva sobre Vamos a iniciar Con los caballos De Mimo Rodríguez Mis amigos Vamos a iniciar Con espectáculo De Caballo Ya pues en breve Para los que estamos Aquí sentaditos Bajo los canopis DimaTorzok Gracias. Gracias.